¡Préparate para el infacio! ¡Dietro a tu sentido! ¡Una descarga descomunal de emociones y ritmos! ¡Está a punto de aparecer! ¡Sobredente del escenario! ¡Jubil Silva! ¡En su Kyu! ¡Vuelvo! ¡Ya te jugo que en cualquier boca me habla! ¡Y en verdad solo me salio y le pregunto! ¿Qué hubo, cuándo, cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, cuándo? ¿De qué hubo, cuándo? ¡Driven de la tierra donde Dios nunca muere! ¡Y actualmente... ¡Adoctado por Guanajuato! ¡La tierra que lo vio brillar! ¡Con más de veinte años de trayectoria artística! ¡Préparate! ¡Se ha sido para lograr su sueño! ¡Oh! ¡Vir Silva! ¡Vir Silva, director de la banda! ¡Oh! ¡Cuando! ¡Con mismas ganas del sol al brillar! ¡Con la misma belleza! ¡Vamos al corear! ¡Me enamoré de ti! ¡Me enamoré de ti! ¡Su primera producción discográfica! ¡Y marcha atrás! ¡Con varias giras! ¡Vir Silva y Estados Unidos! ¡Muchas agrupaciones lo respetan! ¡Compartiendo escenario con los grandes! ¡Oh! ¡Vir Silva! ¡Hizo que hubo cuando! ¡Hoy te quiero más que siempre! ¡Hoy te adoro más que nunca! ¡Eso fama de maldito pero nada parecido! ¡No le siento que pecados son los viajes de los bichos! ¡Hoy infierno tengo que reconocerlo! ¡Hoy me gustito y el hombre que te engaña todo el tiempo! ¡Bienvenido al reino de la buena música! ¡Con romitas llegadoras! ¡A levantar polmadera! ¡Si vas a suspirar! ¡Yo sé que lo harás! ¡Y nadie te quiera! ¡Cuando de mí quieras hablar! ¡Y te vas a quedar sola! ¡Sola! ¡Y te vas a llevar los sentidos al máximo! ¡Con energías que se impregnan en tu mente y en tu corazón! ¡Arriba el Charcolaco, paliente! ¿Dónde está la raza del Charcolaco? ¡Con toda una voz de borrachos que se esperó! ¡Ahorita nos vamos a complacer con muchas tensiones! ¡Muchas gracias por esperarnos! ¡Muchas gracias! ¡Arriba el Macizo, oiga! ¡Arriba el Macizo! ¡Arriba el Macizo! ¡Arriba el Macizo! ¡Gracias! 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 Esto es a través de la vida las circunstancias de la vida que vayan y digan que vaya mi día ¡Gracias! 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 Y esta es la cumbia repeticora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla se enamora de su ritmo carecioso que te incita a bailar Sigo ah, ah, sigo ese, todo repitiendo lo que me Sigo ah, ah, sigo ese, todo repitiendo lo que me Fíjate la boca repetidora que se baila a todas y no dejas de bailar Porque al escuchar la te enamora de su ritmo calcioso que te incita a bailar Te digo ah, 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 te digo eh, 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 todo repitiendo lo también Te digo ah, 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 te digo eh, 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 todo repitiendo lo también Si esta es la cumbia repetidora que se baila a todas y no dejas de bailar Porque al escuchar la te enamora de su ritmo calcioso que te incita a bailar Te digo ah, 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 te digo eh, 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 todo repitiendo lo también Te digo ah, 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 te digo eh, 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 todo repitiendo lo también Buenas noches! Hey, hey, hey! ¡Ahhh! 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 ¡Arriba el charco! ¡Largo! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara ¿Quién es el alma de promocera con esa puerta? ¡Golta el charco! ¡Largo el charco! Abre la cara, no me te río Con mis patos, besos que hacerío Guadalajara, Guadalajara ¿Quién es el alma? ¡Bienvenida y canta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién pudiera perder la dicha? ¡Vaya, ay, ay! ¿Quién es el gallo? ¡Reaca, tapu, chichín! ¡El gallo sube! ¡Echa su polvorete! ¡Reaca, tapu, chichín! ¡Y se sacude! ¿Quién pudiera perder la dicha? ¡Que te regaló! ¡Reaca, tapu, chichín! ¡El gallo sube! ¡Echa su polvorete! ¡Reaca, tapu, chichín! ¡Y se sacude! ¿Quién pudiera tener la lucha y el gallo? ¿Quién pudiera tener la lucha y el gallo sube? ¿Quién pudiera generar un gallo? ¿Quién pudiera tener la lucha Que me haga bien, que a mí me coma Saludos a la gente de Julio, ¡Vámonos! Para mí mismo las pulgas. Y para su novia. Gracias, gracias por las flores. ¡Vámonos miremos y soñaba! ¡Viuro! Música Nació